No vale, señor, señor, les quiero y un poco que ella hizo y con canta en tu piel Porque la mujer, todo lo bueno un día llegará Tiene que ser así porque estamos luchando sin parar Ya no hay camino, porque el camino se hace en la alta Ay, Dios bendito, damos la bendición para alcanzar Con el carajo del agua Y yo en el agua me llevo allá Con la protección que ocurre Con la inteligencia de un patalada La gente no va a ser bien Suena la camada, lléganme a mi oído Tranquilo con calma, sigue tu camino Dale, si te abra, si no estás y yo Lo dice en la sangre, no pierdas sentido No pierdas, pa' ti tienes solo, solo y todo Dale, si te abra, si no estás y yo La gente no va a ser bien A todos ellos canto yo Dale, si te abra, si no estás y yo Ay, Dios bendito, no pierdasanders Si no estás y yo Sí, Dios bendito Dale, si te abra, si no estás y yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!